Música Lucy Verbet, familia Sector Ocina Bienvenidos y bienvenidas a esta exposición de arte, Expo Artos del 21 de hoy en el secundario donde veremos las maravillosas obras de arte de nuestras estudiantes y tarocinas elaboradas en el área de arte con el asesoramiento del profesor Ronald Flores Delgado para que pedimos un voto fuerte en aplausos Todas estas obras nos deleitan tendencias históricas y otras cosas aplicadas a coyunturas actuales tales como las políticas sociales y culturales Tal y como decía Leonardo da Villa, un pintor del conocimiento El arte es por su amor Y nosotros no tenemos duda de ello Vayamos a ver ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.